cómo saber si mi perro tiene hongos en la piel el hongo más frecuente en la piel de los perros es la tiña canina el contagio se da por contacto entre los perros enfermos y también por compartir peines, cepillos y camas es una enfermedad contagiosa al ser humano y muy contagiosa entre los perros veamos ahora siete claves para saber si tu perro tiene hongos 1. esta enfermedad presenta poca o nada picazón 2. también hay poca o nada irritación en la piel 3. son comunes en las lesiones las costras y las escamas 4. son zonas circulares sin pelos las lesiones características por tiña canina 5. las zonas más afectadas son la cabeza y las patas 6. es mucho más común de ver esta enfermedad en los cachorros y bastante más rara en los perros adultos salvo en algunas razas especiales como el short terrier o en perros viejos con las defensas bajas 7. otra característica típica de esta enfermedad es el contagio a otros los animales que conviven en la casa 7. ¿Quieres saber el tratamiento de los hongos del perro? 7. mira este vídeo 8. si este vídeo te resultó de ayuda 8. haz clic en me gusta 8. muchas gracias 9. si tienes dudas o preguntas sobre este tema deja tu consulta aquí debajo del vídeo 9. en breve estaré aquí para responderte y ayudarme 10. puedes compartir el vídeo con tus amigos y con tus contactos en las redes sociales 10. muchas gracias 10. y no olvides suscribirte a mi canal para ver muchos vídeos sobre el cuidado de los perros su salud y todo lo relacionado con el bienestar de nuestras mascotas muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo 10.0 10. нееan 10.2 11.1 12.7 12.7 11.ld